Salve compadito, estamos por acá solicitando por ahí varios temas Ahorita vamos en medio de uno por uno con mucho gusto Para continuar y seguir avanzando compadre, me pidieron Anda borracha la gente, anda borracha Esto, que dice, suena así compadre ¡Ánimo! Porque yo soy el melón compadre ¡Ja, ja, ja, ja! Porque este año no vamos a día Llegamos el melón Voy a escribir unos versos, tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón, compañero del gitano ¿Qué pensó la judicial? El melón iba a prender Pero se llevó primero A don Salvador Rangel ¡Ja, ja, ja! Si la cocina suena el corridazo de loco, pa' ¡Ja! ¿Qué pensó la judicial? Que la llevaba segura Pero ahí destronó Se encontró la trancadura Desde a Tomás Castañeda En este pueblo hay desquite Adiós Rancho del Tejuano Y Rancho de San Felipe ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Polita, tú bajo, para Ramón Viene Bully Viene Bully Buena y buena palomita Paratena que limón Estas son las de mañanitas El afamado me lo Y eso compadre de los corridos bonitos Compadre de la romántica me están pidiendo